Muy buenas a todos, soy Masplay y empezamos una aventura nueva, estoy con la beta de Star Wars Battlefront y vamos a ver que nos depara por aquí, que nos están disparando por... no tengo idea Es la primera vez que juego a un Battlefront de Star Wars y la verdad es que, bueno, siempre es la primera vez para todo, ¿no? Ahí está Venga, vamos a darle caña, al menos probar un poquito como va la cosa ¿Esto no recarga? Ah, vale, que va... vale, como va a recargar, que son pistolas láser, ¿no? Vale, vamos a echar una partidita, a ver cuándo duramos de momento, llevamos 33 segundos, vamos a ver si podemos ver un poquito como corremos, vale Corremos con el Shift, vale, 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 vais a ver que soy la persona más mala que ha jugado en este juego, pero todo... Quería probarlo, la verdad, porque si me interesa tal vez suba un poquito en el multijugado del juego de la beta, vale, me he ido hacia la bomba Sí, claro, ¿por qué no? Ah, vale, tenemos que ir hacia allí, ¿no? Venga, vamos ahí, vamos a saltar, ¿no? Tenemos... no, no sé cómo se salta Vale, tenemos aquí la... la... vale, ya sé cómo se salta Vale, número 3, vale, vale, me he visto aquí con las cartitas que tenemos aquí abajo a la derecha Y tenemos que ir hacia arriba, vale, 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 y tenemos el número 1 que es también una habilidad que es para lanzar bombas, creo Y bueno, venga, estamos aquí A ver, quiero enemigos, quiero matar Vale, una carga, tenemos aquí una carga Vale, aquí hay gente, mira, ahí está, fuera ¿Tú qué? ¿También, no? ¿También quieres? Eh, te dura más, eh Tenemos que intentar que no se nos caliente el arma Entonces, así perderemos Estoy acostumbrado a cargar A darle la AR para cargar Y le doy... a cada rato Le doy, le he vuelto a dar Pero es porque, no te... no sé Vale Pero de momento las soldadas son muy fáciles Las texturas se ven muy guapas Solamente que, por ejemplo, este cable se mueve ahí a muy raro Se ve muy raro Ostras, como mola Se ve muy chulo ¿Vamos a disparar a los pájaros? No, no, por favor Vale Vale, tenemos que ir hacia allí, ¿no? Venga, vamos hacia allí entonces Y vamos a ver qué más podemos hacer Quiero coger una nave de estas Por eso me pido que el grave será el multijugador o eso, espero Y grabar un poquito Aquí está la primera... es decir, lo acabo de instalar O de descargar, mejor dicho Y... y es la primera partida que he hecho, eh Es decir, recién instalado Lo primero que estoy haciendo es hacer el vídeo Vale, entonces supongo que tenemos que defender, vale Mirad cómo mola como están atacando ahí las naves Supongo que las naves son los picos de esos, ¿no? Ah, no, vale Es la nave esta contra esa nave luchando ahí Vale, defendemos esto y hasta casi, casi Yo supongo que son las... arriba a la izquierda tenemos la vida, supongo Y arriba a la derecha, eh ¿Y esto? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Nos reviente el culo aquí esto, eh ¿Vale? Ah, vale, vale, vale Cuenta poco, ¿no? O al menos no se lo hemos... Ostras, se rompe hasta las... hasta las piedras ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué guapo está hecho, ¿no? ¡Está muy chulo! Pero no va a reventar el culo como se llama así Vale, vale, vale 129 dívida ¿Cómo me puedo...? Ah, vale, me puedo agachar Vale, vale, vale Tarde Vale, creo que... Vamos a lanzar esto aquí Vale, no sé cómo estamos recuperando la vida Pero... está bien, está bien Que podamos recuperar la vida está bien, está bien Vale, ya tenemos la vida a tope R ¿Vale? Ah, vale, que podamos... No va, no hace daño Vale, 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 vale ¿Y ahora qué pasa desde aquí, eh? ¿Qué pasa? Tenemos que dejar que se caliente tanto, eh Y... ahí paramos ¡Cocó! ¡Me ha pisado! ¡Venga, ya me ha pisado! Sí, vamos a dar esto Continuamos, ¿no? Vale Vale ¡Uh! ¡Me ha pisado el cabrón! No puede ser Venga, vamos a por él otra vez ¡He quedado poca vida! ¿He quedado un cuerpo o dos? Ahí sigue disparando ¡Ah, ya! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No sabía que me podía pisar, la verdad No tengo ni idea Vale, quiero verme No puedo verme... No puedo verme desde otra cámara Sí, desde otra... Sí, desde otro punto de cámara, ¿no? Podría Vale, la ruleta no sería para nada El número dos no sé para qué vale Pero lo podemos usar en las próximas... Sniper, ¿no? Vale, por ahí Vale, uno fuera Otro fuera Vale, por aquí Aquí, ¡eh! ¡Oh! Por... Cantilla de peña, ¿no? Ahí está Vale Vale Y... Tú, ¿no? No sé si se puede atacar cuerpo a cuerpo Pero si a la hostia, ¿no? Vale, tenemos que ir allí enfrente Supongo, ¿no? Vamos a ir hacia allí ¿O no? ¿O esto qué son? Preparad para la siguiente... Vale Siguiente oleada Vale, vamos a ir hacia... Aquí abajo A ver, para aquí... Vamos a ir mejor arriba Que abajo siempre... Siempre es un punto en el que Nos pueden atacar más fácilmente Vale Vale, perfecto Podríamos tener alguna habilidad En el que bajar la... El calentón de... ¿Tú qué? Tiene un escudo que le eches hace... ¡Hola, hola! ¡Pueden volar y todo! ¡Ven, ven, 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 ven! Me está molando, ¿eh? Me está molando un montón el juego de momento... Vale, vale... Che, che, che... Ah, tú por aquí arriba, ¿no? Ven para acá, ¿eh? Y tú también, ¿no? Ven para acá, ¿eh? No pasa nada... Nos vamos a matar... Nos vamos a matar... Vale... Ahí está... O le he dado 5 de 6... La 5 está hecha... Nos falta la última... A ver cómo acabas toda la cosa... Llevamos 6 minutos y medio... De partida... Ya nos queda una vida... Vale... ¿Dónde está? Allí enfrente... Vale... Vamos a ir hacia allí enfrente... Y tenemos que proteger... ¡Oh! Viene ya la oleada... ¡Ah! Vale... ¿Dónde? Allí abajo, ¿no? Vale... Vamos a ir hacia... Hacia aquí... Vale... Otra torre de estas... Vale, perdóname si no sé cómo se llaman cada cosa... Porque hace muchos años que vi la película... Las películas... Y... Como que no me acuerdo mucho... Pero bueno, vamos a matar a estos que vienen por aquí... Vamos a activar esto primero... Ahí está... Y ahora... Vamos a atacar a estos... Vamos a esperar a que se enfríen... Vale... Vale... Ahí está... ¡Uy! Deja de dispararme... ¡Cabezón! Ahí está... Sniper... ¡Muerto! Vale... Vamos a esperar a que se nos caiga un poquito la vida... ¡Olo, olo, 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 olo! Vale, vale, vale... Esto nos van a... Nos van a reventar el culo, eh... ¡Nos van a reventar el culo! A ver, esto... A ver... Si le diga al dos... Vale, que nos revienta el culo... De la misma forma... Vale... Nos queda la mitad de la vida... Y a él también... Vale... No sé cómo lo están disparando... Me está disparando a través de... A través de la bomba... Vale... Vale... Ocho de vida... Siete... Uy, 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 uy... Vamos a saltar... ¡Buah! Me ha matado por el aire... No puede ser... ¡Borostra! De nuevo, ¿verdad? Sí... ¡Perfecto! ¡Perfecto! Vale... ¿Dónde está? Está por aquí... Venga... A ver si lo podemos matar aunque sea... Hacerle a 6 soldadas... Bueno... No estaría mal, ¿no? Ahí está... ¡Olo, olo, 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 olo! ¡Fuera! ¡Muerto! ¡Venga, que le queda nada! Vale... ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Completada número 6! Hemos acabado, ¿no? ¿Y esto? Se ha quedado aquí una pieza bugeada... ¡Qué bien! Vale, pues... Gracias por jugar... Hemos tardado 9 minutos y medio... Supongo que... Habremos hecho una mala partida... Bueno, 3.44... ¿Vale? ¿Qué más podríamos hacer? Podemos hacer de nuevo la partida... Eh... No... Vamos a salir... Y vamos a seguir un poco la interfaz... Antes de acabar el vídeo... Quiero hacer que este vídeo sea muy cortito... Como ya en CS... Y luego el próximo que quiero hacer es un multiplayer... Entre 6 y 40 personas... ¡Wow! ¿No? Están muy chulos... Coleccionables... Estadística... Configuración... Quiero ver la configuración que se puede hacer a este juego... Inplay... Vale... Eh... De audio... De vídeo... A ver... De vídeo cuánto tengo yo ahora mismo... Estoy opuesto, eh... En alto, vale... Tiene configuración por defecto... En alto... Ah, vale, vale, vale... Pues vale... Ha ido bien, ¿no? De momento ha ido bien... Vale, pues... ¿Cómo nos echamos para atrás? Ah, vale... Aquí tenemos el rango 1... No hemos subido nada... Porque supongo que esto será para el multijugador... Pero bueno, nada... Aquí vamos a despedir ya la... El vídeo este solamente ya ha sido un poquito... Mi primera partida ha sido... Muy mala... Muy pocha... O sea que no me acuerdo mucho... De la... Como se llaman muchas... De las cosas de este juego... Es un pecado hacia mí... Pero... Eh... Hace ya mucho tiempo... Como bien he dicho... Pero bueno, aquí les pedimos el vídeo... Espero que os haya gustado... Eh... Espero que no me matéis... Por este vídeo un poquito pocho... Pero bueno, aquí les pedimos el vídeo... Espero que os haya gustado... Si les habéis dado sugerencias... Cualquier cosa que os haya comentado... Sobre el juego... Sobre lo que será... Podéis para abajo en los comentarios... Y nos vemos en los próximos capítulos de... Star Wars... Adiós...